La verdad que nadie te está contando respecto del contacto cero y que sí o sí tienes que saber. Y antes de continuar con el video te invito a que pases a reservar una sesión conmigo. El link lo vas a encontrar en el comentario destacado o bien en la descripción del video. En una hora hagamos un plan de acción para que tú sepas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y no temas de estar haciendo las cosas incorrectas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Yo soy Alonso Hernández y te ayudo a recuperar tu poder y tu valor personal luego de la ruptura, luego del distanciamiento de esa persona especial. Y hablemos de una realidad que se está viviendo en los videos de YouTube principalmente, videos que seguramente estás consumiendo. Y que debes saber que es algo que como que se está salteando en la comunidad de creadores. Por X o por Y, yo se lo atribuyo a que es más glamuroso hablar de recuperar a esa persona, de hacer que sufra esa persona y demás a la realidad. No digo que con el contacto cero no pase porque evidentemente pasa y también aquí lo hemos visto. Pero hay una verdad luego de que recuperas el interés de esa persona que es que si se recupera la relación es altamente probable que vuelva a caer en lo mismo por lo cual la relación terminó. En estos días, dos, tres días atrás, recibió un comentario justamente en esta línea que decía que si lo encuentro lo voy a poner por acá. Pero básicamente decía que esa persona sí había recuperado a su ex y que su ex había hecho cambios para recuperar la relación. Sin embargo, esos cambios duraron de que dos semanas y volvieron a lo mismo, a la misma dinámica de que por la cual la relación había terminado. Y bueno, él ya decidió, él o ella, no recuerdo, ya decidió terminar de nueva cuenta la relación. Y esta es la realidad que te digo que no se dice mucho en los videos del contacto cero. Que es muy probable que se regrese a más de lo mismo. Te digo, yo entiendo que es muchísimo más glamuroso o más atractivo hablar de que esa persona va a sufrir, de que esa persona la vas a atormentar con tu contacto cero. Y te digo, efectivamente pasa, ¿no? Cuando lo hacemos, lo aplicamos verdaderamente ese contacto cero, efectivamente esa persona nota tu ausencia y demás. Sin embargo, no solo se trata de recuperar la atención de él o de ella, sino como bien sabes, de recuperarnos. Y dentro de esa recuperación, que a lo mejor a veces es ambigua, ¿no? Porque no, recuperate a ti o enfócate en ti. Pero dentro de esa recuperación está el establecer límites, el establecer no negociables, el darte cuenta cómo es la relación y qué no quieres que se repita. Y si se repita, terminarla. O ni siquiera darle una segunda oportunidad porque sabes perfectamente que esa persona no ha cambiado y que van a regresar a más de lo mismo y que por lo cual tú ya sufriste. Y te digo, es una... y no quieres volver a sufrir. Y es una realidad, es una realidad que nos está tocando, nos está tocando ese tema. Y por qué es muy probable que vuelvan a lo mismo o qué puedo hacer, Alonso, para que no vuelva a pasar lo mismo. Debemos entender primero que acá hay dos posturas, hay dos voluntades. Una es la tuya y la otra la de tu expareja. La tuya la controlas completamente o estás en mayor parte al mando, ¿no? En el sentido de que puedes enfocarte en ya no seguir pendiente de su vida, en ya no seguir rogando, en enfocarte en ti, en tu recuperación, en analizar la relación y ver las cosas que no te gustaban y que ya no quieres que se repitan con esa otra persona o bien con alguien nuevo. Eso es algo que está en completo control o que al menos es tu responsabilidad. Sin embargo, hay otra realidad y hay otra voluntad que no controlamos y que debemos entender que no la controlamos. Y que entre más pronto entendamos esto, muchísimo más rápido también nos vamos a recuperar o no nos vamos a estancar perdiendo el tiempo en querer controlar la mente de esa persona. ¿A qué me refiero? A que no estamos en control de que él efectivamente cambie. No estamos en control de que él o ella definitivamente entiendan sus errores. Con el contacto cero o lo más que podemos llegar a hacer es aplicar contacto cero para que note nuestra ausencia y se realice esa reflexión. Y pasa, efectivamente pasa, pero lo que no controlamos es saber si esos cambios son reales o si esos cambios son duraderos. Lo único que podemos hacer es saber cómo comprobar o saber cómo pedir o saber cómo protegernos. Eso lo he hablado acá en el video, no lo he visto tanto en otros creadores. Pero sí el no regresar hasta que veamos que esos cambios son reales y bien si no son reales, derivado que trabajamos en el contacto cero con nuestros límites, tener esa capacidad de ahora ser nosotros los que renunciemos. Eso sí lo podemos controlar, pero te digo, no podemos controlar que él o ella entienda o no tomen conciencia de sus errores y que esos cambios sean duraderos. ¿Por qué? Porque como bien sabes, en las relaciones podemos cambiar a grandes rasgos por dos razones. Una por amor propio y otra por recuperar a esa persona. Cuando los cambios son por amor propio, son duraderos. Ahora también tienen su reto, obviamente, ¿no? Dejar de ser la misma persona que anteriormente éramos es todo un reto del día a día. No es sencillo. Sin embargo, es el motor correcto, el amor propio, ¿no? Porque es el que nos va a ayudar a mantenernos cuando a pesar de la voluntad, nuestra disciplina no nos ayuda a cambiar, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando ese cambio no viene del amor propio, sino viene para retener a esa otra persona, pues los cambios no son duraderos. ¿Por qué? Porque al no estar motivados en el amor propio, en la autoestima, no tenemos esa voluntad de seguir cuando las cosas no nos estén saliendo o se nos estén complicando. Es decir, si yo quiero, por ponerte un ejemplo rápido, un cambio físico, el amor propio me va a ayudar a lograr ese cambio físico y me va a ayudar a continuar a pesar de que falte una semana al gimnasio, falte dos semanas al gimnasio, no esté haciendo mi dieta de manera adecuada, pero el amor propio me va a ayudar a retomar al menos, ¿no? Y a mantenerme ahí en ese camino. Que ese cambio no es sencillo, como bien podrás saber. Y al no ser sencillo, debe estar, te digo, motivado por algo genuino. Y si no está motivado por algo genuino, vamos a suponer que es por querer recuperar a esa persona. Vamos al gimnasio y a lo mejor es más eufórico ese cambio y le ponemos de primero muchas ganas. Pero vemos que esa persona no cambia, que esa persona no escribe, pues ese cambio lo dejamos de lado. Me explico. Por ende, a lo que voy con este punto, que los cambios de tu expareja no los controlamos. No sabemos su motor. No sabemos si está solamente para recuperarnos, para recuperar nuestra atención, para recuperar las facilidades que le ofrecíamos, los beneficios que le ofrecíamos. Y al nosotros ceder a esa relación, pues es de que, aunque ya la tengo en mis manos, listo, vuelvo a hacer el mismo de antes. Es una realidad. Esto, te digo, es lo que no se está hablando en otros videos. Se está hablando mucho en recuperar su atención, en que le va a doler y bla, 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 bla. Pero una realidad es que no controlamos el cambio de esa persona. Lo que aquí tocamos es que podemos ser o tener las herramientas para cerciorarnos de que su cambio es real. Y si no lo es, terminar. Y te digo, esta realidad la debes saber. Porque si solo te estás concentrando en recuperar su atención, en que te busca, en que te escriba, muy probablemente vuelva a lo mismo. Y si tú no has hecho ese trabajo de límites, vas a volver a caer en lo mismo. Y he visto, o sea, te lo digo porque he visto historias así, de personas que van y vuelven, van y vuelven con su expareja, pierden años. No es mentira, pierden años. Es una completa realidad de su vida, de sus tal vez mejores años. Hay personas que la juventud la aprecian un montón. Y pierden años de esa, de los 20, de los 30, por estar dejándole las puertas abiertas a una persona que no cambia. Entonces el contacto cero, no lo enfoques, que eso sí lo hemos hablado aquí, no lo enfoques en recuperar su atención. Su atención es el objetivo más superfluo, más fácil de obtener, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Y menos valioso, inclusive. ¿Por qué? Porque van a notar tu ausencia. Van a notar que ya no estás ahí, van a notar que pones límites. Pero el seguir poniendo límites luego de una ruptura, para ti va a ser un reto bien importante. Para que él o ella cambie, eso es lo realmente valioso. Su atención en un mensaje lo puedes obtener. El cambio de él o de ella no necesariamente es sencillo. Y es ahí donde nos toca a nosotros valorarlos, poner los límites y entender que por más que queramos a esa persona, tal vez si regresa y empieza a regresar a lo mismo, lo mejor sea soltarlo por amor propio. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.